Super Mario RPG fue el primer intento por introducir a la saga de Mario a este género, y a pesar de su popularidad, casi nadie habla o es un referente para los RPGs. Y esto no es culpa del juego en sí, ni de los fans, sino de las dos empresas que están detrás, Nintendo y Square, que no le dieron la verdadera importancia que estaba teniendo. Además, recordemos que en su momento, este título solo llegó a salir en Japón y Estados Unidos. Afortunadamente ahora tenemos un remake, pero estuvo por más de 20 años en el olvido. Pero aunque no lo crean, este juego iba a tener una secuela en la Nintendo 64, y se iba a consolidar como una marca más de Nintendo. Pero al final no fue así, y como dije, el juego terminó desapareciendo por mucho tiempo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hizo que Nintendo se olvidara de este videojuego? Y más aún, ¿por qué después de tanto tiempo regresó? Todo eso y más vamos a hablar en este video. Así que sin más que decir, ¡comencemos! El desarrollo de este juego vino del deseo de Shigeru Miyamoto por hacer un juego RPG usando a Mario, y del deseo de Square por desarrollar un RPG que fuera bien recibido fuera de Japón, porque por esas fechas, los RPGs solo eran populares en el país nipón. Y sí, dije Square, porque para ese entonces, aún no se había fusionado con Enix. El juego se empezó a desarrollar en 1994, luego de una reunión entre Nintendo y Square, siendo dirigido por Shigeru Miyamoto y Chihiro Fujioka. Para el proyecto, se tuvieron que tomar elementos de ambos juegos y combinarlos, tanto el plataformero de los juegos de Super Mario, como las mecánicas RPG de los Final Fantasy. Más que nada del Final Fantasy VI, que hasta esa fecha era su juego más reciente. Así que mientras Square diseñaba el tema de los elementos y entorno que un juego de rol debe tener, así como las batallas y sus secuencias, Nintendo se encargó de los elementos de acción y aventura. Un buen trabajo en equipo. Para el juego se usaron también sprites pre-renderizados, dando una impresión de elementos 3D. Según se sabe, Nintendo y Square tardaron alrededor de un año en desarrollar los gráficos, dando como resultado lo que conocimos en el juego final. Otro aspecto que sorprendió bastante fue el soundtrack, que fue compuesto por Yoko Shimomura, quien hasta ese entonces había compuesto la música de juegos importantes, como Live Alive, Street Fighter 2 y Breath of Fire. Aunque en un futuro se haría más conocida por componer el soundtrack de Kingdom Hearts o los juegos de Mario y Luigi. Además de que Koji Kondo hizo algunos arreglos de temas de Super Mario, y Nobuo Uematsu incluyó 3 de los temas más famosos de la saga de Final Fantasy. O sea, imagínense a Nobuo y a Koji Kondo trabajando juntos en un videojuego. Junto con el trabajo de Yoko Shimomura, fue que tuvimos temazos como este. En general el juego tenía los elementos necesarios para ser un juego exitoso. Por fin teníamos un Super Mario explorando otro género que nunca se había visto. Y quiero decir, tenían detrás a Square carreando el proyecto para que todo saliera bien, y Nintendo metiendo su lado creativo con su personal. ¿Qué podía salir mal? El juego trata de Mario y sus amigos en una historia aparentemente normal con lo de siempre, el secuestro de Peach y Bowser siendo el malo. Pero el juego empieza a tener giros inesperados y tanto Bowser, Peach y Mario deben unir fuerzas junto con otros personajes para detener un mal mayor. Teniendo elementos de historia con trasfondo, que hasta la fecha no se habían visto en otro Mario. Así como una vista isométrica, convirtiéndolo prácticamente en el primer Mario en 3D. Se lanzó en 1996 y tuvo una muy buena recepción, siendo el juego que más vendió en Japón el mismo año de su salida. Tuvo muy buenas críticas y la gente parecía amarlo. Todo esto dio hincapié a que el siguiente año, en el Space World del 97, se presentara lo que sería Super Mario RPG 2. Que sí, este sería en un futuro transformado a lo que hoy conocemos como Paper Mario. Pero, ¿qué pasó exactamente? Si es que se tenían planes para una secuela, ¿qué fue lo que salió mal? Pues, realmente ellos no tuvieron la culpa, sino los dueños de las empresas. Luego del lanzamiento de Super Mario RPG, la relación entre Nintendo y Square se vio manchada. Ambas empresas se rehusaron a colaborar por años. Y todo esto porque Nintendo estuvo muy obstinado en usar cartuchos durante la era de Nintendo 64. Verán, después de que se revelara este juego en el Space World del 97, surgieron varias dudas. Por ejemplo, ¿por qué este nuevo Mario RPG es más un juego 2D con sprites 2D si el anterior había sido 3D? Lo único 3D que tenía este título eran los fondos y escenarios. Y la otra duda siempre fue, ¿por qué cambiaron el nombre del proyecto a Paper Mario en un futuro y por qué Square los abandonó? Algo andaba mal. Primero, al llevar el nombre Super Mario RPG, se cree que Square estaba trabajando junto con Nintendo en el desarrollo. Porque en lo mostrado en el Space World es un tanto diferente a lo que vimos en la versión final. Como varios personajes que no aparecieron como Pucci o este de aquí. Además de que Mario se veía algo más... realista, por decirlo de alguna manera. Usando algunos sprites muy parecidos a lo que vimos en el primer Mario RPG. Pero algo pasó durante el desarrollo que Square se fue. Y por eso vemos que hay un cambio en lo que respecta a lo que fue después Super Mario RPG 2. Además recordemos que el juego salió en el año 2000. Tres años después de que se mostrara en el Space World. Definitivamente, algo había pasado en el desarrollo. Resulta que Nintendo en la era de las 64 tenía planeado varios proyectos con Square. Ya que a lo largo de los años habían trabajado juntos con exclusivos bastante exitosos. El problema aquí era que Square quería dar un salto tecnológico muy grande. Y Nintendo con su nueva consola no era lo que los desarrolladores de Square necesitaban. Ya que para el desarrollo de su próximo Final Fantasy, Square quería ser un juego más largo. Y todo el contenido que planeaban no cabía en los cartuchos de la Nintendo 64. Sobre todo por la cantidad de polígonos que querían usar para algunos modelos en 3D. Hablaron muchas veces con Nintendo sobre esto. Sobre que no podían desarrollar lo que tenían en mente si no cambiaban los cartuchos. De hecho tuvieron varias propuestas y se habló bastante de qué podían hacer. Quedando en duda sobre si debían elegir a Nintendo o Playstation para desarrollar Final Fantasy 7. Pero el presidente de Nintendo de ese entonces, Yamauchi, no los escuchó. Y les dijo que si no iban a poder desarrollar juegos en su consola, que mejor se fueran. Y a ver, les estoy resumiendo una historia muy larga en tan poco tiempo. Obviamente faltan muchos más detalles y me tomaría mucho más desglosar todo. Si quieren saber realmente qué pasó con el tema entre Nintendo y Square, déjenmelo saber en los comentarios para hacer un video al respecto. Pero en resumen, básicamente eso fue lo que pasó. Como no les dieron la oportunidad de llegar a un acuerdo, dejaron Nintendo. Y Playstation les dio la bienvenida y todas las facilidades que ellos querían. Lo que provocó que Nintendo se molestara bastante con Square y las relaciones entre ambas empresas se destruyeran por mucho tiempo. Según se ha comentado, estuvieron alrededor de 5 años sin tener comunicación entre ambas. Y no se les permitió a los empleados de Square entrar a las oficinas de Nintendo por casi 10 años. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Super Mario RPG 2? Pues básicamente que el proyecto se canceló. Al no tener ya una relación entre Nintendo y Square, estos últimos dejaron abandonado el proyecto. Así que Nintendo decidió encargarlo a uno de sus estudios que tenían experiencia en los RPG, a Intelligent System. Y aunque Square quedó fuera del proyecto, varios del equipo original de Super Mario RPG que trabajaban en Nintendo se unieron a este proyecto. Y como ambas empresas se habían separado, por tema de licencias ya no podían usar el nombre de Super Mario RPG. Ahora que no estaba Square, no podían seguir usando el nombre, ni personajes, ni soundtracks de ese juego. En otras palabras, tenían que borrar todo rastro de lo que fue Super Mario RPG y crear una nueva marca. Olvidándose de todos aquellos elementos y renombrando al proyecto como la historia de Mario. O mejor conocido en todo el mundo como Paper Mario. Justificando de esta forma el uso de los sprites en 2D. Y después de que a Nintendo le fuera mal con la Nintendo 64DD, se tuvo que repensar varias cosas del proyecto. De ahí podría ser la explicación del por qué quitaron a varios personajes que estaban planeados inicialmente, como Pucci o Nibinuts. Al final nunca sabremos qué hubiera pasado si Square y Nintendo nunca hubieran tenido ese conflicto. Que a decir verdad, era muy ajeno a Super Mario RPG, pero terminó afectándolos como daño colateral. A lo mejor hubieran seguido con personajes nuevos creados por Square. De esta forma, la saga de Super Mario RPG desapareció entre las sombras. Algo que pudo haber sido mucho más. Y posiblemente una de las sagas de Nintendo más poderosas. Considerando la importancia de Square Enix en un futuro. Terminó siendo apartada por problemas que ni los mismos desarrolladores del juego sabían que tenían. El orgullo de la Nintendo de ese entonces provocó el fin de este videojuego. Sin embargo, a la vez, todo esto provocó que nacieran otras sagas muy queridas de Nintendo. Super Mario RPG desapareció, pero a su vez dejó un legado. Gracias a la existencia de esta saga, cuando desapareció, digamos que se dividió en dos. Por una parte, los empleados de Nintendo que trabajaron en Super Mario RPG, continuaron con la saga a lo que ahora conocemos como Paper Mario. Por otro lado, varios empleados de Square de aquella época, abandonaron la empresa y fundaron la suya propia. Llamada Alpha Dream. Y trabajaron junto con Nintendo para crear la querida saga de Mario y Luigi. Donde también miembros del equipo original de Super Mario RPG colaboraron para desarrollarlos. Aunque sabemos lo que pasó con Alpha Dream. Y si no lo sabes, te dejo un video donde explico el triste final de los juegos de Mario y Luigi. Para que vayas a verlo. El punto es que gracias a Mario RPG, es que estas dos sagas nacieron. Pero, a mi parecer, a una le faltan elementos que la otra tiene. Y quizá en conjunto, la saga Super Mario RPG hubiera funcionado más. Lástima lo que le pasó. ¿O no? Han pasado más de 20 años de aquel triste suceso. Pero con la llegada de Iwata a la presidencia de Nintendo. Este se encargó de hacer las paces con Square Enix. Trayendo juegos exclusivos a sus consolas nuevamente. Y colaborando por años. Teniendo versiones de Final Fantasy exclusivas. Dragon Quest. Prestando sus personajes a Super Smash Bros. Como Cloud, Sephiroth y Sora. Y trayendo nuevamente Super Mario RPG a la tienda virtual en la época de la Wii y Wii U. Todas estas colaboraciones han hecho que la relación entre Square y Nintendo se fortalezca mucho. Y hoy podemos ver el fruto de esto. Pues anunciaron el remake de Super Mario RPG. Con el regreso de varias personas del equipo del desarrollo original. Como Yoko Shimomura. Quien compuso nuevamente los temas de este nuevo título. Esto es muy importante. Porque nos da esperanzas de un resurgimiento de la saga. Y un futuro que pinta muy bien si es que le llega a ir muy bien en ventas. Porque hay mucho fan allá afuera. Pero quien sabe cuantos de ellos estén dispuestos a apoyar los juegos de Mario RPG. Recordemos lo que ocurrió con Mario y Luigi. Que al no venderse tanto, la empresa quebró. Pero, ¿ocurrirá lo mismo aquí? Quiero decir, el regreso de la saga Mario RPG es muy importante. Porque recordemos que los RPG de Mario estaban en un limbo. No se sabía que iba a pasar con ellos. O sea, por un lado teníamos Paper Mario que dejó de ser un RPG tradicional. Por lo que nos quedaba solamente Mario y Luigi. Pero su empresa ya no existe. Básicamente no teníamos nada RPG de Mario. Pero este juego, este título puede cambiar el rumbo de los Mario RPG en un futuro. Y me alegro bastante que esté de regreso. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado saber más acerca de todo lo relacionado con Super Mario RPG. Si fue así, te agradecería bastante que me dejaras un like y compartieras el video con más gente. Que eso me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Yo soy Dani Kyo y aquí me despido. Nos vemos cuando salga el remake de Mario RPG. Chao.